¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Hoy estamos haciendo otra manualidad con ¿Qué otra cosa que papel de construcción? Vamos a dibujar la forma de un caracol y luego vamos a recortar la forma. Lo que vamos a hacer hoy es básicamente una tarjeta con un caracolito que mueve la cabeza de un lado al otro. Es una tarjeta bien sencilla, es una tarjeta que se le puede dar a cualquier persona para cualquier ocasión y también que cualquier niño puede hacer con la ayuda de su mamá o de su papá y para los niños un poquito más grandes de 5 años en adelante, claro. Una vez tengamos la forma de nuestro caracol ya cortado, lo que podemos hacer es básicamente dibujar lo que va a ser la cabecita de nuestro caracol. En algunos países se le llaman babosa, en otros países se le llama caracol y ahora vamos a hacer la cabecita que básicamente es una cabecita bien simple como ven acá y vamos a ponerle dos antenitas y en las antenitas le vamos a dar un poquito de color. No es necesario darle el color, pueden hacerlo también en negro, así se ahorran en el tener que buscar un lapicero de color, pero básicamente yo le quiero dar un poquito de color a mi caracolito. Este tipo de tarjetas se puede hacer con diferentes tipos de motivos, animales, de cosas vegetales, no necesariamente lo que tengo acá en pantalla, pero decidí hacerlo porque me recordé mucho de SpongeBob SquarePants que tiene un caracol que se llama Gary y básicamente de acá viene el motivo, aunque sea un poquito diferente en el look, claro. Ustedes pueden hacer diferentes tipos de tarjetas, con diferentes colores, no necesariamente tiene que ser la concha de un color. Ahora voy a pasar una bisagra acá y estas bisagras son las que venden en la tienda, son bisagras de papel y básicamente lo que vamos a hacer es ponerla de un lado al otro y luego doblarla en la parte de atrás para que así la cabecita de nuestro caracol tenga un poquito de movimiento. Como ven acá, básicamente tengo el caracol y podemos poner el caracol en la parte de atrás de la tarjeta y está escondido y una vez cuando queramos sacar el caracol podemos hacerlo. Ahora tengo mi tarjeta que ya doblé, un pedazo de cartulina solamente y básicamente lo que voy a hacer ahora es poner un poquito de pegamento en la parte en donde está el caracol no escondido, o sea, en la parte donde el caracol va a sacar la cabeza no ponemos pegamento, pero sí en la parte de abajo de donde no va a sacar la cabeza. Ponemos el caracol en la tarjeta y como ven acá todavía puedo sacar la cabeza de mi caracol y no tengo pegamento en la parte de arriba. Ahora lo que vamos a hacer es básicamente utilizar un poquito de de papel de construcción verde un pedacito bien largo lo vamos a doblar y luego vamos a hacer la hierba para la tarjeta. Pueden ponerle un sol, pueden ponerles nubes, pueden ponerle hierba pueden ponerle una montaña lo que ustedes quieran yo decidí hacer hierba porque es una cosa bien fácil de hacer y básicamente cualquier niño puede hacerla como ven acá la hierba ya está hecha y lo único que yo tengo que hacer ahora es pegarla la hierba me queda un poquito más grande pero uno puede cortar el exceso si le queda un poquito más grande yo recuerdo haber visto tarjetas de este tipo básicamente con un pollito y un huevo con un conejo saliendo de un sombrero con un payaso paloma saliendo de un sombrero y diferentes cosas de este estilo así que no solamente la idea de un caracol pueden tener varias ideas de diferentes tipos como ven acá el caracolito va en la parte de atrás y esto es una manualidad para niños obviamente espero que les haya gustado esta manualidad y nos vemos en la próxima adiós gracias